El puerto de Almería y el ayuntamiento hemos tomado la iniciativa de venir aquí a recibir a los prácticamente 2.000 cruceristas que hoy visitan Almería. Estamos teniendo un verano magnífico en cuanto a ocupación hotelera y visitas de turistas a nuestra ciudad. Almería tiene que seguir consolidándose como destino turístico de primer nivel y esas cifras que ya son magníficas de por sí a lo largo del verano en las ferias se ven incrementadas. Es por eso que hemos visto una oportunidad magnífica al poder promocionar la ciudad, la feria, el destino, aprovechando la visita de estos cruceristas que ya a esta hora llenan las calles del casco histórico, la visita a la Alcazaba, la calle Real, la Plaza Vieja, la Catedral. Muchos de ellos comprarán esta mañana en nuestras tiendas, muchos de ellos comerán hoy en nuestros bares y en nuestros restaurantes y tenemos que seguir por esa dinámica. Es por eso que la colaboración, por supuesto, entre el puerto y el ayuntamiento es fundamental y el creernos que tenemos que seguir avanzando en esta línea de cara a que Almería siga consolidándose, que cada vez sean más los cruceristas que nos visiten, que el aeropuerto no dé abasto de vuelos charter, tal y como está pasando hasta ahora y como digo que al final eso todo redunda en beneficio de los que aquí vivimos, que se creen puestos de trabajo, que se cree riqueza, que es el último fin que perseguimos. Gracias por ver el video.